Hoy hice, estuve haciendo la partida recién y me hicieron las huellas, todo y por lo menos estoy haciendo el primer pasito. Bien, el trámite estás comenzando, ¿no? El trámite, claro, sí, es un trámite. Bien, y bueno, ¿y cómo fue el proceso para llegar a este día? Y fue muy difícil, estoy muy nerviosa y entonces estoy acompañada por una amiga y ella me acompaña ahora. De la Fundación Vida, ¿no? De la Fundación Vida, sí. Ella es una amiga y es la, vendría a ser, ay, no sé cómo decir. Está bien. Bueno, ella te está acompañando en este proceso más que necesario, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos en tu vida de día a día? Y por ahora lo vivo bien y lo digo bien, estoy viviendo bien, por ahora puedo respirar y todo. Antes no lo vivía así, lo vivía mal, vivía llorando, vivía, ¿entendés? Pero ahora estoy bien. Con este paso que hice, estoy re bien. ¿Y cómo fue la respuesta acá en Registro Civil? ¿Qué te dijeron? Y acá en la respuesta me vinieron y me hicieron las huellas, me hicieron firmar, me sacaron la foto y de acá en 20 días me dijeron que me iba a dar. Pero por lo menos me atendieron re bien. Son amorosos todos, desde la encargada hasta la equilimpia, me atendieron re bien. No sé si es la primera vez que se hace este tipo de proceso en la Registro Civil. Me parece que es la primera vez, sí, es la primera vez. Yo soy la primera chica trans que hace acá en la villa el trámite de documento. ¿Y cómo lo vivís a eso vos? Como siendo una representante, ¿no? Claro, yo lo vivo, por ahora lo vivo bien, por lo menos tranqui y como te dice, estoy un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada a darnos hasta nada, ¿entendés? Pero por lo menos la estoy pasando bien. ¿Cuántos años tenés? Hace mucho que vivís en Carlos Paz. Sí, siempre viví acá en Carlos Paz. Tengo 27 años y me han comentado que soy la primera chica trans que está haciendo el trámite del documento. ¿Qué importancia tiene para vos tener tu documento con tu identidad? Y es importante porque para buscar un laburo y, segundo, para que me reconozcan la persona que yo quiero ser hoy en día. ¿Notas que eso ya es posible hoy aquí en Carlos Paz? Para mí y ahora sí, por lo menos sí. ¿Fue un proceso difícil en los primeros años? Los primeros años sí fueron muy difíciles porque tenía mala onda de mi familia, todo que esto que lo otro, entonces no lo podía hacer. En cambio, en la ayuda de Ale y con la fundación me hicieron como un empujoncito y lo otro lo hice yo. Pero por lo menos me costó, pero vino. Sí, 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 acompañándola en este proceso. Nosotros hace el 2009 que venimos trabajando, pero este último año empezamos a trabajar con el colectivo LGTB. Y, bueno, empezar a incluir más que nada a las chicas trans a raíz de que conocimos a Eli, ¿no? Porque ella es voluntaria, o sea, ayuda lunes, miércoles y viernes a dar la merenda en el avión junto a Graciela Álvarez. Contanos el trabajo que realizan desde la fundación ustedes. Y nosotros desde la fundación, como pilar fundamental, tenemos la dignidad humana, el medio ambiente a través de la capacitación. Y de los recursos humanos. Pero, bueno, este año es como que nos tuvimos que abocar un poco más a toda la parte, digamos, solidaria. Que siempre lo tuvimos incluido, pero no tan fuerte como este año por las necesidades, ¿no? Bien, ¿cómo fue el proceso para llegar a este día con Eli? Y, mira, el proceso fue, bueno, nos conocimos y yo me comuniqué con la gente de Córdoba Diversa y de Punilla Diversa. Y, bueno, ellos nos fueron orientando de cómo empezar a gestionar, ¿no? Primero su DNI y después, bueno, toda la parte de qué es lo que a ellos les gusta estudiar y demás y para empezar a trabajar. Muy importante de parte del Estado el reconocimiento de estos derechos a la identidad para construir una sociedad más igualitaria. Totalmente, sí. El Estado, digamos, está en eso, está presente con la ley de identidad de género. Lo que pasa es que la gente no sabe esto. Entonces es como que quedamos un poco aislados. Está bueno por ahí visibilizarlo un poco, que es lo que tratamos de hacer como fundación. Nosotros visibilizar que acá en Carlos Paz hay chicas trans. ¿Hay muchas? Y hay más o menos entre 5 y 7 y en el verano sí tenemos más convocatoria porque vienen a trabajar acá. Bueno. Sí. La idea es continuar con esto, ¿no? Sí. El 11 de enero largamos un programa junto con los chicos de Economía Social y Empleo. Vamos a armar un programa de inclusión laboral y asistencia al trans. Así que, bueno, súper agradecidos, obviamente, a Bracia, a Gigena y a los chicos de Jóvenes Transformando, que son, digamos, los que nos están dando las herramientas para poder llevar esto a cabo.